Es un crossover que le parquilo Menor, 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 Menor ¿Qué tú tienes? ¿Qué tú tienes? Menor, 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 dime, dime Pero esa es la cadena de la Alfa Eso quiere decir que se... Aquí hay uno cuarto feo Menor, Menor, dime, dime, que lo que quieras Alfa, deme la cadena Y haga un dembow conmigo El Alfa, no manito, yo no soy el Alfa Yo soy el clon Pero si tú quieres, hacemos el Rime Y vamos para el estudio Y te tranquilo todo el mundo ¡Clau! 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 ¿Qué es el Rime? ¡Clau! ¡Qué guapo!